Uuuu, bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol Ecuadorianos comenzamos con una noticia que sé que llega un poco tarde porque salió en el día de ayer pero como ya tenía el vídeo pues evidentemente no lo podía meter pero fue el partidazo de Alan Franco, o sea, impresionante con la victoria de 3 goles a 0 de Atlético Mineiro frente a Sao Paulo y el ecuatoriano, el ex centrocampista independiente del Valle, fue autor de los dos primeros tantos o sea, increíble momento que está viviendo ahora mismo el centrocampista ecuatoriano y decir que me sorprendió porque fueron dos goles como con alma de delantero o sea, para los que lo hayan visto y sobre todo su partido es cierto que Alan Independiente metió algún que otro gol también con buena llegada pero apareciendo de esa zona un poco indetectable de tres cuartos casi pareciendo en algunos momentos incluso un falso 9 o sea, interesante el nuevo rol que está adoptando Alan Franco con San Paoli en el equipo brasileño y dos goles, vamos a ver si continúa, evidentemente es muy complicado, ¿no? que pueda continuar metiendo dobletes y muchos goles todos los partidos pero apunta, apunta y tiene muy pero que muy buena pinta o sea, vamos a ver qué tal sigue evolucionando pero desde luego parece haber encontrado Alan Franco su lugar en Atlético Mineiro vamos a ver si continúa así porque, como digo, solamente llevan 7 jornadas del Brasileirao ya ha conseguido hacer muchas cosas Franco pero realmente es un futbolista nuevo en el equipo así que nada, victoria por tres goles a cero de Atlético Mineiro a Sao Paulo con el total protagonismo de Alan Franco por cierto que disputó el encuentro completo ahora vámonos a México, Liga MX, apertura vamos con unos cuantos partidos por la victoria por cuatro goles a uno de Querétaro frente a Toluca contundente victoria la verdad es que a Querétaro le hacía falta ya alguna victoria porque bueno, perdieron los dos últimos partidos han habido muchos cambios, muchos problemas dentro del equipo eso ya lo sabemos y bueno, un Jonathan Perlaza que sigue sin contar para el técnico mexicano, Diego pero sí tuvo minutos Jonathan Betancourt no como titular, pero sí entró en el segundo tiempo el ecuatoriano disputó los últimos 15 minutos cuando el partido iba su equipo ya venciendo por cuatro goles a cero luego por parte de Toluca sí tuvo minutos Michael Estrada que entró en el minuto 35 por Ríos que tuvo un problema así que nada, vamos a ver si pueda seguir teniendo regularidad Michael Estrada que parece que lleva un par de partidos sin meter gol Jonathan Betancourt que pueda tener más regularidad en Querétaro y a ver si se soluciona lo de Jonathan Perlaza porque yo creo que si continúa su situación así pues lo más sensato sería buscar una salida y aparte que yo creo que con la calidad que demostró antes de la pandemia cuando tuvo bastante regularidad en algunos momentos en Querétaro yo creo que varios equipos de la primera división de México estarían encantados de firmarlo pero aparte que es un jugador que es del año 97 o sea que es muy joven todavía bueno, dejando este partido a un lado ahora nos marchamos al Pachuca 3 Atlético de San Luis 1 también en esta jornada 8 de la Liga MX Apertura y bueno, a ver, por parte de Pachuca Romar Ibarra no fue titular pero sí tuvo minutos entró en el segundo tiempo en el minuto 65 y por parte de Atlético de San Luis pues un Luis Fernando León que volvió la titularidad bien porque ya estábamos un poco preocupados porque veíamos que por ejemplo en el anterior partido no jugó el anterior sí, el anterior no un poco irregular cuando pareció que tras su llegada ahí a Atlético de San Luis como que se había afianzado titularísimo que no le quitaban el puesto hemos visto que a veces juega como de medio centro no sé un poco qué idea tiene ahora mismo el técnico de Atlético de San Luis con León pero bueno, lo interesante es que volvió a la titularidad y que disputó el encuentro completo el ex central de Independiente del Valle vamos ahora a un par de partidos que se han disputado amistosos el primero, la Lazio que recibía al Vicenza de Italia por cierto, este club si no me falla la memoria es de Serie C es de la tercera división del fútbol italiano y victoria victoria para el equipo de Simone Inzaghi por tres goles a dos y un Felipe Caicedo que fue titular y que disputó el encuentro completo bien por Felipe porque bueno, también contra el Padova la semana pasada bueno, el partido pasado están habiendo encuentros cada dos, tres días pues también fue titular y esto es muy interesante porque ahora cuando empiece la liga italiana que bueno, creo que se prevé que vaya a disputar ya el 26 de septiembre creo que juega la Lazio contra el Cagliari pues que pueda arrancar ya de titular y tener muchos, muchos minutos porque esta temporada es cierto que hubo tramos donde era muy importante Felipe Caicedo donde era un jugador inamovible ahí en la delantera pero hubo otros tramos de la temporada donde tenía un rol un poco más secundario a veces entrando en el banquillo y a veces ni siquiera teniendo oportunidades así que bueno, vamos a ver pero parece una evidencia que no vaya a salir del club italiano porque están contando con él pero bueno, como el mercado es hasta el 1 de octubre cualquier cosa puede suceder y otra noticia esta vez un tanto desagradable es la lamentable lesión de Steven Plaza el futbolista ecuatoriano no va a disputar el primer encuentro de Liga Turca con el Transosport por una lesión pero bueno, lo que se comenta es que es algo leve que no da la sensación de que haya que preocuparse mucho aunque el partido es el próximo día 13 de septiembre y no va a poder estar en ese encuentro y bueno, que hoy es día 4 o sea, bueno, que tampoco es una lesión de dos días pero que a priori da la sensación de que es como una especie de molestia que bueno, que es algo que no tiene mayor importancia así que nada, vamos a esperar desear que se recupere lo más pronto posible y que le podamos ver en la segunda jornada de la Super League Turca que jugará el Transosport esta vez contra el Denslis Denis Lisport que estos nombres son un poco un poco raro con la terminación todo es igual pero bueno así que nada vamos a ver si consigue Stiemel Plaza recuperarse lo más pronto posible porque ya sabemos que bueno desde su llegada a Europa el tema de las lesiones es lo que más lastrado le ha tenido al delantero ecuatoriano y el otro partido amistoso que se disputó en el día de hoy fue el Sporting Club de Portugal que venció por dos goles a uno al Real Valladolid los goles lo metieron Giovane Cabral y Fedal decir que Gonzalo Plata estuvo en el banco de suplentes pero no disputó ningún minuto un poco extraño que en un partido de pretemporada no jugara nada el ecuatoriano espero que no haya ningún motivo negativo en cuanto a esta decisión en fin muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben que pueden suscribirse compartir el vídeo y todo ese tipo de cosas que a mí me van a ayudar un montón y ahora sí marchamos rápidamente con los saludos saludar en este caso a Freddy Ricardo Fernández Jordi Proaño Ate Benito Rey muchas bendiciones hermano para mí para Félix Rodríguez para Mike Tiago García Scooby Patiño Aarón Cristófer Agurto Eric Cea Jean Pierre Héctor Licui Alexander Miranda Carlos Rivas Andy Josuela Bacedeño Moisés Lenín Eric Montoya y para Fabián Bastida ya saben que si quieren que los salude me lo ponen en los comentarios yo estaré encantado de mandarles un saludo nada más nos vemos el lunes como siempre síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter muy importante porque como no voy a subir vídeos durante el fin de semana pues ahí estaré más activo así que síganme en mi Twitter que es aviomanager y en mi Instagram que es aviomanager ahora sí y que cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!